El evento surge en una reunión de la comisión que queríamos hacer el cierre de año, pero no solo para nosotras, queríamos compartirlo con la ciudad, entonces pensamos en poder destacar a mujeres de la ciudad. Ahí empezamos un poco a pensar cómo darle forma. Y lo que hicimos fue publicar en la red nuestra de mujeres empresarias que postularan a mujeres, qué mujeres creían de la ciudad que tenían que ser reconocidas. Y nos sorprendió, recibimos más de 300 mujeres postuladas por la ciudad. Ahí las contactamos a todas y les dijimos que se sumaran, que contaran sus historias. Y bueno, de ahí nosotras elegimos a las 15 y después la ciudad votó y hoy nos enteraremos quién gana en cada categoría. ¿Cuántas categorías hay y de qué se tratan? Son cinco categorías. Está comercio, industria y servicio, que son las tres áreas de CESIS. Y nosotros agregamos emprendimientos e instituciones, que en el caso de instituciones es que está participando la rectora de la universidad. ¿Es la primera vez que hacen este evento? Sí, es la primera vez. Hace varios años se había hecho desde la Comisión de Mujeres, pero únicamente había sido para instituciones sin fines de lucro. Y este año lo que quisimos es darle visibilidad también en otros espacios que la mujer está ocupando. ¿Por qué es importante valorizar el trabajo de la mujer, sobre todo en el ámbito comercial, empresarial, laboral? Nosotros, el principal objetivo es primero conocerlas, que conozcamos mujeres que tienen realmente logros en nuestra ciudad y por otro lado contagiar. O sea, que veamos que si esta mujer pudo, que yo la conozco, que sé lo que se esforzó y lo que logró, yo también puedo, yo también puedo tener mis objetivos y puedo ocupar esos espacios. Eso es lo que queremos. Que primero que quienes lo lograron se vean, nos costó mucho que se animen a postularse. Muchas decían, no, bueno, pero tal vez yo no estoy para esto. Y nos decíamos, sí, sí, realmente estás. Entonces, primero es reconocer a estas 15 y adicionalmente que más mujeres se animen y digan, bueno, yo también puedo y puedo estar ahí. ¿Lo van a repetir en años próximos? Esperemos que sí. Sí, realmente nuestra intención es que este sea el primer año. Lo hacemos todo pulmón desde la comisión, es mucho trabajo de las casi 20 voluntarias que estamos. Pero bueno, le hemos puesto muchas ganas, mucho amor, así que la idea es que sí, que lo podamos seguir repitiendo.